Bienvenidos a Mundo de Luz, este es el segundo programa de este año 2021. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y vamos a comenzar, vamos a tener el día de hoy, voy a empezar este programa diciéndole a las personas, me ha escrito mucha gente, que está buscando casa. No pueden conseguir una casa aquí en los Estados Unidos, aquí en Miami. La gente de Miami está histérica porque las casas salen a la venta y de una vez alguien les pone un contrato, las compran. Bueno, no está fácil aquí, muchachos, déjenme decirles, porque se ha venido para Miami un montón de gente emigrando desde otros estados y no hablemos de los que vienen del exterior, ¿verdad? Del exterior viene un montón de gente a vivir aquí y desde Nueva York, New Jersey, de California. Se ha venido un montón de gente de todo el país que han vendido sus casas o sus apartamentos más caros de lo que se vende aquí. Entonces vienen con dinero y no les importa que les pongan un precio a la casa que está sobre lo que normalmente se vendió o se vende aquí o se vendía, porque ya no. Ahora todos los precios subieron, esto es increíble, pero a los que están buscando casa, les digo, tengan paciencia, que sí van a conseguir. Hay varias situaciones que vienen con respecto a las propiedades, en las que va a haber un poco más de abundancia. O sea, propiedades que fueron a foreclosure, que las va a soltar los bancos, propiedades que están yendo para la subasta y las mismas propiedades que venden los realtors, ¿verdad? O la gente de wholesaling, que es otra historia diferente a lo de los realtors. Entonces tengan paciencia, eso lo quería decir yo en la primera parte de este programa, porque está la gente histérica, ¿ok? Y bueno, como siempre, vamos a tener las lunas de la semana, a quien tengo por aquí, y vamos a ver el tarot para los signos. Vamos a ver ese mensaje que le tienen los ángeles a los signos del tarot. Así que bienvenidos de nuevo, recuerden darle like al programa, compartirlo con sus amigos y unirse al canal para que les den un avisito, ¿verdad? Siempre lo tengan ahí cada semana cuando salimos al aire. Bueno, muchachos, vamos ahora con A Quién Tengo Por Aquí. A Quién Tengo Por Aquí, a Quién Tengo Por Aquí, a Quién Tengo Por Aquí. Muy bien, desde Puerto Rico me escribió una chica que pregunta si a Fran Suárez realmente se suicidó. Les voy a contar un poquito de Fran Suárez. Fran Suárez es un señor que era obeso y que buscando cómo mejorar su vida, mejorar su cuerpo, salir de la obesidad y de un montón de situaciones que son causantes, que la obesidad causa, ¿verdad? Por la mala alimentación o por la alimentación que no le corresponde al cuerpo. Él empezó a investigar, investigar, investigar con médicos, con libros, leyendo mucho, hasta que Dios, después de hacer muchas dietas, Dios con un remedio, que es una dieta especial, un aprender a comer de nuevo, ¿ok? Este hombre hizo una red increíble por todo el mundo, de gente que lo sigue todavía en el YouTube, ¿verdad? en sus programas de Natural... ¿Cómo se llaman los programas? Él tiene Metabolismo TV. Metabolismo TV. Metabolismo TV, gracias a mis apuntadores, apuntadoras de Mundo de Luz, Doña Flor y sus dos maridos que están aquí también. Y la señora Florcita que está en las cámaras, como siempre no las había nombrado. Pero bueno, este señor, después que ha tenido tanto éxito con este tipo de dieta, que ha ayudado a montones de personas a estar allí, recuperando su cuerpo, limpiándose de las cándidas, eliminando de sus vidas lo que es el azúcar alta, ¿verdad? La glucosa elevada, todo ese tipo de cosas. Y retomando el papacito, mamacita, o sea, que vino, ¡guau! De sus cuerpos, su vida, o sea, ¡hello! Tenía para este año, iba a lanzar un nuevo sistema que tenía que ver con la cura del cáncer. A Fran Suárez lo estuvieron persiguiendo por mucho tiempo para que dejara ese proyecto a un lado. ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica, ¿verdad? No le interesa la cura de ninguna enfermedad. Ellos quieren seguir vendiendo las cosas de la farmacia, por supuesto, las medicinas y todo ese tipo de cosas. Y pues, Fran Suárez que tiene, pues, digamos que tiene todavía ese sistema funcionando full y que ha ayudado a tanta gente, no nos cabía en la cabeza porque yo fui una de las que cuando me di cuenta de la cosa, yo dije, ¡oh, my God! ¿qué pasa? Y que se, hayan dicho que se haya suicidado. Entonces, el 24 de febrero el hombre supuestamente se suicida y el 28 era cuando iba a lanzar esta nueva propuesta, ¿ok? Entonces, me pregunta esta chica que no quiere que yo diga su nombre, pero es de Puerto Rico, nena. Una isla espectacular que amo y a toda la gente de Puerto Rico, de verdad que les mando un abrazo. Gracias por ver el programa. Esta niña me pregunta que me pidió que por favor viera si realmente el hombre se suicidó, porque un hombre que está ayudando a la gente, que está en misión de vida, no anda con esa depresión. Entonces, vamos a ver si fue un suicidio o fue un asesinato. Las cartas me muestran que antes de la de la muerte Fran Suárez estaba no estaba mal realmente estaba con mucho estrés por la presión que había que se estaba poniendo y él como decía al final de cada uno de sus programas la verdad siempre gana. Siempre triunfa. Siempre triunfa. Entonces, gracias señora apuntadora. La verdad siempre se dará se dará a conocer algún día. Quiero saber si fue que alguien lo asesinó. alguien tuvo a bien suicidar al caballero lamentablemente y por supuesto a la familia le los acorralan y les dicen y a los amigos no diga sino que diga que era que estaba deprimido diga que esto lo otro y no hable del próximo proyecto que él tenía. Así funcionan las cosas con los que tienen el poder. ¿Qué les puedo decir muchachos? Yo realmente cuando me enteré porque yo lo sigo de vez en cuando lo seguía ahora veo todos sus videos o sea que es como que si te dicen tienes prohibido tal cosa tienes prohibido comer dulces y te da aquel deseo de comer dulce como loco y vas y te compras toda la quincaya de dulce he visto montones de videos de él y siempre le envío luz ¿qué nos queda? pues seguir sus enseñanzas porque realmente es un señor que que era muy claro que era para lo que entiendo de mucha gente que lo conoció personalmente era un excelente una persona excelente súper alegre súper digamos respetuoso de todo el mundo y lamentablemente lo pasaron a mejor vida pero como él diría la verdad siempre triunfa y por lo menos sus sistemas de sanación siempre triunfan algunas personas por ahí que no les con las que no pudieron digamos concretar algo en su salud pero de que mejoraron mejoraron y bueno mi amor aquí está tu respuesta esto era lo que tú querías saber y ese es mi punto de vista personal este canal no se hace responsable por las cosas que yo digo así que no nos vayan a quitar los programas por favor este va a ser el programa prohibido de Mundo de Luz por estar diciendo lo que es porque la verdad siempre triunfa así que seguimos con el programa ok estamos en las lunes de la semana vamos a ver que hoy es 19 de julio ¿verdad? del año 2021 y Radio Bemba dice que hoy la luna está pasando por el signo de Scorpio así que la gente anda obsesiva intensa y loca o sea los locos cuando la luna va pasando por Scorpio se ponen peor así que si usted tiene un loco o una loca en su casa hágase la loca también y no le pare deje lo que haga lo que le dé la gana que diga lo que le dé la gana no se oponga la gente está obsesiva apasionada empiezan a buscarle las cinco patas al gato al perro al caballo el día de hoy no se corte no mentira cortes el pelo cortes el pelo pínteselo pero no se lo remueva no sé si en eso de no se lo remueva significa no se afeite puede ser puede ser entonces vamos a seguir mañana ah no ya hoy perdón perdón hoy pasa vamos a ver a qué hora a Sagitario en la nochecita siete y media por ahí pasa la luna a Sagitario y entonces la gente está más espontánea con ganas de salir con ganas de competir más alegre es una fiesta hoy que empieza la semana nice ¿verdad? porque empezamos la semana bonchando riéndonos divirtiéndonos no se corte el pelo en la noche pero se lo puede pintar pero no se lo puede remover tampoco o sea les hablo del pelo porque es una parte que no importa es el ser humano entonces seguimos con que mañana martes la luna está en Sagitario y usted va a tener ganas de andar del timbo al tambo por toda la ciudad va a ser rápidamente se le van a ocurrir chistes rápidamente así que si hace una fiesta en Sagitario es súper divertido vamos con el día jueves 21 que Sagitario está ahí pero llega un momento vamos a ver a qué hora que cambia la luna para nada nos cambia si cambia para Capricornio entonces en Capricornio no hago una fiesta no hago una reunión a menos que sea de trabajo de trabajo buenísimo porque todo el mundo está estructurado todo el mundo está pendiente del trabajo de cómo se organiza la cosa de qué es lo que hay que hacer cuáles son los pasos ese tipo de cosas pero la fiesta es fiesta en fiesta hacemos lo que nos dé la gana ¿eh? entonces pues tenga pendiente de eso en su vida la gente está más ambiciosa más enfocada en las cosas prácticas ¿ok? es un buen día para cortar el pelo y para pintárselo también pero no para removérselo como ustedes verán ¿verdad? en el transcurso de estos programas que yo les cuento por dónde va la luna hay días tétricos para cortarse el pelo hay días tétricos y si ustedes se han dado cuenta uno dice ¡ay! que mala mano tenía fulana no se lo cortó en un día que no tenía que cortarse el pelo ¡qué feo me dejó el pelo fulanita que me pintó no sé qué no se lo hizo en un día que no tenía que pintarse el pelo ¿qué tal? entonces seguimos con que el momento en que la luna cambia de Capricornio para Acuario y la cosa se pone loca porque Acuario son los loquitos de perdónenme yo soy ascendente Acuario tengo que decirlo esto es para una muestra este botón de rosa que son oído ¿eh? entonces Capricornio ambicioso enfocado y práctico el día de hoy el día de hoy no el día de el viernes que es cuando cambia Acuario y Acuario son los cibernéticos les encanta todas las innovaciones científicas los inventos y le dan a la lengua total o sea hello yo tengo un hijo que este que es Capricornio no que es eh íbamos o veníamos caracoles que es Acuario por Dios de la vida el 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 la azotea está fallando ay tomaré agua esta vez me trajeron agua viste que el que no llora saben lo que pasa ¿no? pero me lo trajeron en un vasito plástico que que lindo eso es porque están pensando en Capricornio si hubieran pensado en Leo me traen una copa así con un borde de oro ¿verdad? para que ustedes vean la diferencia ok seguimos los acuarianos pues loquitos del zodíaco hablan atropelladamente esmachetadamente así como lo hace mi hijo el segundo de mis hijos no voy a nombrarlo no lo voy a poner mal pero cuando se pone histérico él empieza y yo digo ¿cuál fue la segunda palabra que dijo? y digo ah ok y vamos a tener el fin de semana todo con acuario en nuestras mentes y vamos a estar conversando con la gente vamos a estar experimentando pero también los acuarianos somos rebeldes no me da la gana jaja así que si los muchachos se le ponen así señora en su casa usted verá qué va a hacer cuando yo era chiquita no cuando era chiquita no cuando mis hijos estaban chiquitos y se ponían rebeldes yo tenía una correa que tenía púas porque yo era rockera cantaba en un grupo de rock y esa correa era grande y puyua y yo nada más les hacía así con la correa ¡chaz! mira lo que te espera si no me haces caso y corrían todo nunca les pegué con eso gracias a Dios no hubo necesidad pero si los asusté y no se traumatizaron vieron no se traumatizaron pero bueno este fin de semana no se corte el pelo no se lo pinte no se lo remueva no se afeite no haga nada que tenga que ver con los pelos ni los cabellos ¿ok? que no es bueno pero bueno cada quien si quieren aprender de verdad si es bueno no es bueno dele corteselo y después me dicen me escriben a a quien tengo por aquí arroba gmail.com y me cuentan como les fue y yo los comentaré en el programa así que ahí se los dejo sigamos con el tarot para los signos los mensajes de los ángeles vamos a ver que nos depara que mensaje nos tiene los ángeles angelitos talk to me vamos a ver vamos a comenzar con el signo los rapiditos los rapiditos yo no sé si los aries son rapiditos todo serán rapiditos porque una cosa es ser rápido y otra es rapidito pues los ángeles les dicen a los arianos y arianas del programa que tienen sus caminos abiertos para lo que quieran esta semana es excelente para ustedes están apoyados por los ángeles los siguen los apurruñan los aman son las cochitas mamonitas de la madre así que si quieren hacer cosas en pareja excelente para los arianos con sus parejitas verdad y con mucha más gente también chéverísimo o sea esta es una buena semana de ustedes de compartir con los demás los ángeles les están acompañando en estos días divertidos para los arianos vamos a ver con para la gente de Tauron y para los Tauritos los ángeles lo que les dicen es que se pongan creativos sobre todo para producir el billete no esperen delen delen pongan la atención en lo que les va a producir dinero lo que les va a dar ganancias tal vez si no es económica espiritual aprendan conéctense y sobre todo conéctense con el planeta porque el que no está conectado con el planeta no tiene billullo hermano ok vamos con Géminis y para Géminis esta es una buena semana súper apoyados esta semana con todo lo que dicen con todo lo que expresan con las redes sociales por supuesto porque los geminianos no pueden pasar cinco minutos sin meterse en el bendito teléfono para ver qué pasó en el instagram qué es lo no cuál es la noticia porque la vida es así ¿qué les puedo decir? cuiden lo que dicen les dicen los ángeles estamos con ustedes muy divertidos estas semanas porque depende de lo que digan nos vamos a reír o nos vamos a reír entonces vamos con cáncer muá qué mensaje nos tienen por ahí ay dios para los cancerianos rosa la carta del colgado entonces el colgado no necesariamente cosas malas se asustaron un canceriano no es que vamos a estar ocupados así con el cohete metido en el cerebro verdad muy productivo haciendo muchas cosas pero nos tocaba porque veníamos dormidos verdad instaladísimos en con los traseros bien puestos en las sillitas verdad sin hacer mucho cancerianos cancerianas pónganse las pilas los ángeles dicen estamos contigo te estamos apoyando te estamos llevando pilas león papá para los leoncitos ustedes son los reyes esta semana ustedes son los que mandan mandan a todos los demás sino mandan 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 tanto que no sabemos ya qué esperar de ustedes pero los ángeles los acompañan y les dicen tranquilos que ustedes ganan esta semana vamos ahora con Virgo para Virgo la mejor carta del tarot esta semana el sol coja sol baila el sol si se llama sol con más razón se lo digo verdad una excelente semana para ganar dinero así que póngase las pilas vístase de rojo para que atraiga la plata pum ¿por dónde voy? Virgo Virgo esa era Virgo exacto esa era Virgo toca Libra me toca Libra es que se me pasa se me olvida íbamos o veníamos Libra van a estar muy intuitivos esta semana good for you qué lindo qué nice un abrazo para todos los libranos mis o menores de Libra el sol en Libra y para Libra Libra que siempre está buscando el equilibrio aunque lo tenga esta semana le dice Los Ángeles oye el equilibrio búscalo dentro de ti dentro meditación respiración conexión con el planeta eso es lo que les toca ¿verdad? y luego que ustedes hacen eso temprano en la mañana pasan el día bien nice bien conectaditos y no van insultando a la gente como voy yo en el carro ¿verdad? entonces vamos con el Scorpio Scorpion esta es una semana en la que tienen que poner cuidado con lo que hablan con lo que dicen como manejan con todo ¿ok? los ángeles están con ustedes para protegerlos cada vez que se monten en su carro digan por favor ángeles protéjanme que ya me monten en el carro protéjanme de los demás y protejan a los demás y protejan a los demás de mí ¿ah? por favor Scorpiones no se pongan bravos porque si se ponen bravos van a empezar con una pelea tétrica así que si usted tiene un Scorpión en su casa dígale sí mi amor ajá se ponen los tapones no importa no se van a dar cuenta vamos ahora con Sagitario Sagitario super nice esta semana a ustedes les sale todo chéverísimo mientras se mantengan en la ley y dejen de estar haciendo marañas no marañas no ¿ok? los ángeles les dicen están haciendo todo bien que lindo los felicito son un arcoiris de emoción y de amor y estamos con ustedes tralarala ya ¿qué tal? tremenda semana para ustedes vamos con Capricornio para los Capricornianos pues todo lo van a hacer comedido a futuro planeando excelente semana para ustedes para planear todo lo que viene después ¿ok? tal vez no tanto para comenzar a ejecutar pero sí para planear y tenemos ahora a Acuario y los acuarianos manejando información esta semana los acuarianos también andan full las redes full publicidad full lo que dijo fulano sultano mengano y todo lo que voy a decir y todo lo que va a decir y lo nuevo que vendió y la nueva cosa la innovación y no se queda ¿verdad? los ángeles dicen oye pon cuidado con la información porque no toda la información es real ¿ok? sea asertivo en tu en lo que crees tú tienes toda la información en tus manos pero tienes que usar la asertividad ese es el consejo de los ángeles y ahora vamos con los pisianos el último del zodíaco ahí los pisianos está esta semana solo en su en su elemento el agua que me quemó y los ángeles les dicen manejen esa intuición lleven las cosas en paz en armonía como a ustedes les gusta pisianos y ustedes verán que esta es una excelente semana para lograr suavemente con simpatía con amor con suavidad con ese ¿cómo le dicen? sex appeal que tienen ustedes los pisianos aprovechenlo para que la gente los mire para que los contraten para que los busquen se diviertan con ustedes y ustedes con los demás es muy bueno para ir a disfrutar con los amigos el fin de semana un abrazo para todos los quiero mucho gracias 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 por estar con Mundo de Luz denle like al programa compartan con sus amigos el programa hagan mi famosa o sea hello y por favor suscríbanse al canal para que siempre les llegue Mundo de Luz ¿verdad? y pueden hacer este programa muy divertido y divertirse conmigo o muy lo que sea que ustedes quieran escríbanme llámame ¿se acuerdan de José? ay Dios mío la cédula se me ha caído Dios me los bendiga feliz semana